Hola, lo que vamos a ver es cómo utilizar desde cero una consola digital dígico de las series SD. En este caso voy a usar la SD11, pero ustedes la van a poder hacer aplicar esto mismo con cualquier consola digital dígico de la serie SD. Ya sea la 8, la 9, la 10, la 7, cualquiera. Bueno, cuando abrimos la mesa, por lo general tenemos una sesión anterior, con la cual la mesa arranca y tiene esas configuraciones que quedaron de la última vez que se usó. En este caso, por ejemplo, si vamos a los canales, vemos que en la última vez que se usó teníamos esta utilización con los nombres de cada canal, algunos muteados. En los masters tenemos grupos, auxiliares, todo está usado y no sabemos bien cuáles son los ruteos de esta última sesión que se utilizó. Entonces, con lo primero que se arranca cuando agarramos cualquier mesa de las dígico SD es, yendo al master, files y estructura de sesión. Bien, acá es donde comienza todo. Yo, nos vamos a basar en un rider que acabo de improvisar. Tenemos los inputs que nos pide la banda, tenemos las mezclas que nos pide y los masters. Bien, bien básico esto. Entonces, basándonos en eso, vamos a seleccionar la cantidad de input que queramos. Bien, esta consola digital dígico podemos usar hasta 32 canales. Así que eso no lo vamos a modificar. Nos vamos a basar en los auxiliares, en los grupos. Y en los matrix los vamos a dejar, tampoco nos deja modificarlo, pero los vamos a dejar en 8 matrix. Lo que nos pide entonces de mezclas, de auxiliares, son 6 mezclas auxiliares. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es, en auxiliares buses, vamos a poner, bueno, no especifique, vamos a especificarlo. Son todos monos, menos este que es estéreo, y este también. Bien, entonces, cuando vamos acá, vamos a seleccionar 1, 2, 3, 4 auxiliares mono. Presionamos ahí, ponemos 4, y nos pide 2 auxiliares estéreo, que son para la reverb y para el delay. Por las dudas, nos están quedando, como buses, 4 bancos más disponibles. Así que por las dudas, vamos a poner 6 y 3. Bien, por las dudas. Ya tenemos los básicos, pero por ahí surge, qué sé yo, por ejemplo, en los masters, nos pide el sub aparte por matrix o auxiliar. Entonces, por ahí podríamos usar un auxiliar mono para el sub, y nos estaría quedando uno libre por las dudas de que haya algo más que surja en el momento de la utilización. Grupos estéreo, siempre si yo pongo 0, siempre me va a dejar 1, porque 1 de los grupos siempre es el masters de la mesa, L y R. Entonces, un grupo estéreo siempre me va a dejar poner, a menos de que yo ponga 1 acá, ahí sí puedo eliminar este estéreo, porque el master sería el SR. Vamos a usar esto, el master común de L y R, en estéreo, y vamos a generar por las dudas dos grupos. Bien. Después acá, esta sección nos indica si queremos que los faders, bueno, en el caso de la SD11 no hay chance, pero lo que nos permite, por ejemplo, en otra mesa que tenga más bancos de faders, la SD11 tiene solamente 12, pero puede ser el caso de la SD8, por ejemplo, o la 9, que tiene 24 faders en la superficie de control. Esto lo que nos dice es, si queremos que los faders vayan de manera vertical, si los seleccionamos, es decir, del 1 al 12 tenemos los canales del 1 al 12, pero del 3 al 24 que están seguidos, no vamos a tener del 3 al 24 los canales, sino que del 3 al 24 lo vamos a tener en la segunda capa de bancos del 1 al 12. O sea, del 1 al 12 vamos a tener el 12. Pasamos a la siguiente capa de esos mismos 12 faders y vamos a tener del 13 al 24. De la otra forma, si lo deseleccionamos, vamos a tener en el banco 1, del 1 al 12, y a continuación, hacia la derecha, en los próximos 12 faders, vamos a tener los canales del 13 al 24. En la SD11 solamente tenemos 12 faders y vamos pasando por capas. Bien, entonces en la primera capa tenemos del 1 al 12, en la segunda capa del 3 al 24, y así sucesivamente. Entonces, este lo vamos a dejar seleccionado. Una vez que tenemos esto, vamos a darle a reestructuración. Te pide que salves la sesión, yo no lo voy a hacer, pero ustedes deberían hacerlo si van a usar esa sesión en un show o en un evento próximamente. Bien, para tenerlo guardado por si surge algo. Aunque tampoco es necesario, ustedes pueden no guardarlo y guardarlo después cuando rutearon y todo lo que tuvieron que hacer. Bien, cerramos. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a hacerlo de vuelta. Vamos a darle default, entonces que nos configure todo como viene de fábrica. Vamos a los canales y ahí se nos borró todo. Bien, vamos a files. Dijimos que íbamos a poner 6. Acá 3. Bueno, no me dejó 6 porque... Claro. Dijimos 2 acá y 6 acá. Sí, ahí estamos. Este lo seleccionamos. Lo seleccionamos. Bueno, y podemos elegir la frecuencia de muestreo en la que queremos trabajar. La SD11, si nosotros laburamos desde la parte de la SD11, o sea, desde las salidas y entradas físicas de la superficie de control, podemos trabajar en 96 Hz. Ahora, si vamos a trabajar con uno de los racks que tiene, que vienen aparte, obviamente, que se conectan por MAD y por BNC, hay que ver qué rack tenemos, porque el mini rack o el digi rack, esos racks no trabajan a 96 kHz. Trabajan únicamente a 48 kHz. Entonces, en esos casos, no vamos a poder trabajar en 96 kHz, por más que a la mesa le digamos que trabaje en 96 kHz, no va a trabajar en 96 kHz, porque el rack no trabaja a esa frecuencia de muestreo. Ahora, si tenemos el rack nuevo, el SD, ese sí trabaja en 96 kHz, así que ahí sí podríamos seleccionar 96 kHz. Vamos a suponer que utilizamos la mesa con un rack, que no trabaja a 96 kHz, entonces dejamos en 48 kHz. Reestructuración, me pide que guarde, no voy a guardar. Bien, y entonces ya tenemos aquí nuestra sesión. Si vamos al segundo layer de los auxiliares, vemos cómo nos generó tres grupos y un grupo que es el master, un grupo estéreo. O sea, dos grupos mono, dos grupos estéreo. Uno de estos dos grupos es el master LIR. Auxiliar 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que dije que eran mono. Y auxiliar 7 y 8, que son estéreos. Nos pide que tengamos el input canal del 1 al 7, bombo, tacho, over, over, bajo, guitarra y voz. Entonces, acá, si hacemos clic derecho, vamos a poder cambiarle el nombre. Canal 1, bombo. Pasamos al siguiente, canal 2, tacho. Canal 3, over L, over R, bajo. Tapo, guitarra, perdón, guitarra y la voz. Bien, nos dice mezclas 1, es la mezcla de la batería. Así que vamos a ir al layer 2, auxiliar 1 y le vamos a cambiar el nombre con clic derecho también. Esta va a ser la mezcla de la batería. La mezcla 2 es del bajo. Así que vamos a ponerle bajo. Guitarra. Voz. A este, al auxiliar 7, le vamos a poner rever. Y al auxiliar 8, delay. Ya tenemos el master y lo que nos está faltando es el sub, aparte por matrix o auxiliar. Si lo ponemos por auxiliar, podemos usar cualquiera de estos dos. Y lo único que vamos a tener que tener en cuenta es que cuando queramos que algo de nuestros instrumentos, alguno de nuestros instrumentos, vaya al sub, le vamos a tener que aumentar a la salida de dicho canal. Por ejemplo, el bombo lo mandaríamos al sub, entonces habría que activar el auxiliar 6 y el bajo también, por ejemplo. Si no hacemos esto, no nos estaría mandando esos instrumentos ni nada al sub. Por eso muchas veces por ahí conviene mandarlo por un matrix. En matrix tenemos 8. Podríamos seleccionar 1 para que sea el sub. Veámoslo de las dos formas. Entonces, vamos a los auxiliares y al auxiliar 6 le ponemos el nombre sub. Fíjense como en cada canal de entrada vamos a ir cambiando los nombres acá también para tener una visión de lo que tenemos. Batería en el auxiliar 1, bajo, guitarra, voz, auxiliar 5 no le puse nombre, así que sigue a 5 y el sub en el 6. Le aumentamos la ganancia al bombo y al bajo para que estén enviando señal al auxiliar. Ahora, en el auxiliar del sub le vamos a tener que decir que salga, que tome señal, va a tomar señal desde los envíos auxiliares. Pero en la salida, en los outputs, tenemos que determinar una salida física desde la mesa para conectarla a las potencias correspondientes del sub. Vamos a hacerlo primero con el master. Master, vamos a salir desde el rack. Sí, dijimos que teníamos un rack. Entonces, desde el rack, el MADI por ejemplo, vamos a salir de las últimas dos salidas. Bien, entonces desde el MADI que tengamos conectado un rack que tenga 56 salidas, vamos a utilizar las 55 y 56. Ahora, para el sub, vamos a ir a outputs y vamos a seleccionar el anterior. Entonces, en el 54 del rack nuestro, vamos a salir a la power de los sub. Y desde el canal 55 y 56, vamos a salir a las powers o al procesador del master L y R. Lo mismo hay que hacer con cada mezcla. Bien, output. Mezcla y las mezclas podemos salir desde los canales 1. Bueno, entonces, mezcla de la batería sale de la primer salida de nuestro rack. La siguiente va a salir del segundo. La próxima va a salir del tercero. La próxima del cuarto. Y vamos a dejarlo ahí. Auxiliar 5 no tenemos nada. El sub ya dijimos que salga por el 54. El master, que salga del 55 y 56. Y nos quedaría resolver lo de la reverb y el delay que lo vamos a ver más adelante en una segunda o tercera parte de este tutorial. En principio, tenemos esto para arrancar. Bien, la estructura de la sesión. Ubicamos los nombres en cada canal. Configuramos cada canal. No, esto va a haber que hacerlo siempre, que arrancamos con una sesión. Entonces vamos a ir a main input y también vamos a usar el rack MADI. Lo deseleccionamos. El rack MADI. Y vamos a arrancar. Acá tenemos canales de entradas. También tiene 56 canales de entradas. Supónganse. Entonces. Vamos a seleccionar el canal 1. Pero antes de seleccionarlo, como yo quiero usar 7 canales. Que ya sé que es lo que voy a usar. Entonces vamos a poner acá, en esta parte, un 7. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando yo apriete en el MADI 1. Automáticamente acá arriba, hasta el canal 7, me va a rutear todas las entradas. Bien. Ahí estamos. MADI 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En los demás, nada. Porque no puse. Si yo pusiera que quiero que me rutee los 32 canales. Le pongo 32. Vuelvo a apretar acá, en MADI 1. Y ahí sí voy a tener ruteado. Fíjense, hasta el 12. Y si vamos al próximo banco. Del 13 al 24. También tenemos ruteado acá arriba. Y si vamos a los últimos. Tenemos también hasta el 32 ruteado. Dejamos acá la primer clase. Y luego seguimos más con configuración de las mesas dígico de la serie SD.